Hola, bienvenidos a Cocina con Gracia. Vamos de una vez a aprender cómo hacer esta delicia de fresas en vino y vinagre balsámico. Deliciosas, con helado de yogur. Vamos enseguida. Bueno, mira, muy rápido. Alistamos para el postre una libra de fresas. Alcanzan perfectamente. Consiganlas bien rojitas. Estas están un poquito verdecitas, pero funcionan perfecto. Una copita de vino. Esta copita es como casi para cantar rancheras, pero está bueno. Una copita de vino. Dos cucharadas de vinagre balsámico. Es el secreto de esta receta. En vinagre balsámico se encuentran de montones de precios, marcas y todo. Cómprenlo. Dense gusto, quiero decirles. Porque vale la pena realmente, sí. Y aquí tenemos de azúcar una media tacita, una media tacita de azúcar. No, media es mucho. Mentiras, es un tercio de taza. Es un tercio de taza. Es un tercio de taza. Claro, entonces ponemos en la olla, aquí, vamos a arrancar y le ponemos, espérate un segundo, Juan, le ponemos de nivel, pongamos la alta. Y lo que hacemos es que, si ponemos el vino primero, ponemos el vino, ahora ponemos el vinagre balsámico. Que es una delicia, el vinagre balsámico es una cosa. Y ponemos el azúcar, eso es todo, el azúcar. Revolvemos y esperamos a que se deshaga el azúcar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este sí lo ponemos a fuego medio alto porque necesitamos que se reduzca. Eso es lo que necesitamos. Entonces, reducirse es que se evapore. Ustedes ven que está saliendo mucho vapor, es eso lo que necesitamos. Entonces, vamos a ponerle en ocho. Sí, exacto, eso queda muy bien. Entonces, ya se deshizo el azúcar. Sí, señores, con el calor, entonces inmediatamente ponemos las fresas. Ok. Dejamos que hierva, se reduzca, quede listo. Y, mientras tanto, yo les quiero, voy a quitar esto de acá. Ven, quitamos esto de acá porque ya no lo necesitamos. Uno termina con un mundo de trastos y todo esto. ¿Qué es esa delicia? Ven, y esas fresas, ¿cuánto tiempo las deja? Uy, yo no me sabía de esa receta tan rica. No, esa receta, tengo que decirle, les voy a decir el nombre de chef, porque eso sí, ya que si fuera mía, se llama Sergio Martín, que tenía aquí un restaurante, no sé si todavía existe, famosísimo italiano, el escucuteño de ascendencia italiana. Ya he vivido como entre Italia y Colombia y con un libro fantástico. Y en ese libro está esta receta. Yo la tomé de ahí facilísima, rica y sorprendente. La verdad es que el sabor y todo es maravilloso. Nos preguntan también si podemos hacer el postre con otra fruta. Yo creería que no, esto es original con de la fresa o sí que puede con otra. Con duraznos, por ejemplo, el durazno pega muy bien con este tipo de mezcla. Eso me parece muy rico. Yo creo que serían como las dos frutas o, por ejemplo, una mezcla de frutos rojos. Eso me parece que también los frutos rojos pegan maravillosamente bien con el calzánico. Entonces pensaría que también cuando usan arándanos, agrat, fresa, mora, eso funciona muy, pero muy bien. Yo creo. Y el durazno y cetín y además el durazno. Sí, yo pienso que con esas frutas queda maravillosamente bien. Bueno, vamos a ver aquí. Como ustedes ven, ustedes tienen que esperar que esto, al reducirse, se caramelice un poco. Eso te iba a preguntar, porque se ve que se está como caramelizando con el azúcar, delicioso. Sí, y eso tienen que hacerlo a fuego alto. Ya cuando está aquí, yo lo tengo en el máximo que es 10. Porque eso hace que se reduzca más rápido, se caramelice más rápido. Eso sí tenemos que estar pendientes después de que no vaya a secar mucho. Y la fruta no se desbarata. Ya está el postre. ¿Aquí lo ven? ¡Oh, qué delicia! Voy a bajarle un poquito. Sí, no, esto es una cosa. Mírenlo. Ya está caramelizado. Esto que ustedes ven así como medio espesito, cuando se enfría se pone más espeso. Entonces, vamos a apagarlo. Vamos a apagarlo. Son dos propuestas de emplatar el postre. Entonces, uno es este, si son varios. Entonces, tenemos este acá, que es muy hermoso. O tenemos este, que es el que muy seguramente uno tiene sencillo en la casa. Porque es que hay que aclarar que yo tengo esto porque, bueno, este es mi trabajo. Pero, pero esto es muy importante. En la tacita que la pongan, que la pongan con amor, está perfecto. Espérdeme que estoy buscando. Una cucharita. Listo. Ahí ya, ese postre que tú ya hiciste, ¿no? Ya lo emplataste. Sí. El otro está acá enfriándose. Porque si no, no, no podemos emplatar. Claro, yo que alisté, sí, alisté unas hojitas de menta de mi huerto, que tengo maticas. Y tengo, Juan, acércate por favor, porque quiero que ustedes vean el melado. Miren. No. Si ven, la fruta blandita y miren el meladito. Mírenlo. Guau, delicioso. Ay, esto es una cosa maravillosa. A mí me encanta. Entonces, aquí tenemos el de coco, ¿cierto? Que no se nos alcanzó a cogelar todo. Y yo creo que se nos ha derretido un poquito, que es el de ron con patas. Entonces, yo tengo una cuchara de acerilado. Si ustedes no la tienen, no pasa nada. Cogen una cuchara normal. Raspan. Este está un poco blandito. Vamos a ver si logramos sacar de este durito. Acá. María Clara, para aclararle a nuestros seguidores que lo que hiciste fue coger el yogur de coco, el yogur de ron con patas, ¿cierto? Y meterlo al congelador. Ya está. Sirvió uno, dos, tres, cuatro, al congelador y luego ya quedan como un helado. Es que miren la versatilidad que tienen los productos de nosotros. Qué rico. Sí. De verdad. Es una machera. Acá están diciendo que de muerte lenta. Este es coco. No, es delicioso. Es que, mejor dicho, tienen que hacerlo. En serio, es una delicia. Aquí pusimos de coco. Y decoramos con unas hojitas de menta. Y este grande lo vamos a poner con el de el yogur de ron con pasas que a mí me fascina. No, este yo te digo que pues es el solo. Yo me tomé un vaso de yogur esta tarde y yo dije, no, está delicia sobre este postre. Bueno, aquí pues tiene la forma. Se ve divino. Se ve hermosísimo. Sí. Y le ponemos de poner lindas las cosas. Eso es. Ahí tenemos. ¿Y con qué decoraste, María? Nuestros platos. El postre con quematica lo decoraste. Con unas hojitas de menta. Hojitas de menta. Eso fue todo lo que hice. Que eso es lo importante. Si ya están animados a preparar estas fresas de la prima donna, les sugiero hacer el doble porque les van a pedir repetición. ¡Disfrútenlas! ¡Disfrútenlas! ¡Gracias!